Año 216 a.C. Al frente de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal cruza los Alpes e invade Italia. Derrota a las legiones en Tesino, Trevia y Trasimeno y culmina su hazaña con una gran victoria en Canas. El ejército cartaginés se encuentra a las puertas de la mismísima Roma. Aníbal, que derrotó a las legiones en el corazón de Italia, jamás marchó sobre Roma. Una decisión que, sin duda, cambió el rumbo de la historia.